hola chicas en el vídeo de hoy os traigo la segunda parte de mi diario de verano en el primer vídeo vimos cómo hacía la estructura y dejábamos todo preparado para este vídeo hoy os muestro cómo he creado las páginas la encuadernación y la decoración de las mismas así que empezamos a Estoy creando una encuadernación de espina y en pantalla veis cómo calculo las medidas de las piezas que voy a necesitar. En este caso, al ser un lomo bastante ancho, voy a crear dos espinas para evitar tener que cortar demasiadas piezas y que la unión de todas ellas sea muy poco discreta. Al crear dos, es más fácil camuflarla, ya que solo serán 3 o 4 cartulinas pegadas una sobre otra y al encuadernar se tapa sin problema. Corto las piezas que necesito y para que después sea más sencillo encuadernar, dejo media pulgada a cada lado para sujetar cada una de las páginas. También en lugar de hacerlo con cartulina blanca, lo estoy haciendo con papel decorado para que el espacio entre página y página no quede ese hueco en blanco. Para crear la espina voy pegando una pieza sobre otra de menor a mayor, insisto muy bien en el doblez de cada una de ellas, para que luego al pasar las páginas tengan movimiento y no cueste pasarlas. Para encuadernar las páginas y que la espina quede lo más disimulada posible, le corto las puntas en diagonal, pego ambas espinas en el lomo teniendo cuidado de no llevarlas muy al hendido para que después portada y contraportada puedan seguir manteniendo el juego de abrir y cerrar sin problema sin que pegue ninguna página con ella. En este paso os muestro como estoy creando las páginas con una medida de 6 y media pulgadas por 8 y 3 cuartos, no voy a dejar pestañas para crear las páginas ya que en este caso directamente las voy a pegar a las solapas de la espina. Aplico pegamento primero en uno de los lados de la espina y apoyo la página para después dejar caerla. Por si más adelante decido que tener un bolsillo puede ser interesante, solo aplico cola en tres de las partes de la página y la coloco encima de esta que acabo de pegar. así voy pegando cada una de las páginas a la espina. ¡Gracias! 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 agracias! y os haya servido de inspiración. Os animo a que me sigáis en Instagram, ya que por ahí os iré enseñando vídeos cortitos sobre cómo voy añadiendo fotos en cada una de las páginas. Os recuerdo que he utilizado mi colección de verano de este año 2022, Picnic, que ya está disponible en mi tiendita en Etsy junto con un montón de productos más que puede que os resulten interesantes. En la cajita de información, además del link directo a mi tiendita en Etsy, os dejo también el link directo a mi perfil de Instagram junto con un montón de información más que puede resultaros de interés. Espero que este vídeo os haya resultado inspirador y útil. Si te ha gustado no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Te lo agradecería un montón. Nos vemos muy pronto con un próximo vídeo. ¡Gracias!